Oh, 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 oh 1-4-7, bitch Cuando las luces apagan, no del cielo me paran Cose por estar la ganada, la policía me indaba, pero no coincía en nada Quiero cambiar mi pana, pero nunca por la lana Aprenden nada por semana, brilla a la costumizada, yeah, yeah, yeah Tu corazón porcelana, cero que cada mañana Cuando soltas en mi cama, todoストrene, siempre llaman No es que prendía en llama, mi familia es cerrada Esto para los mamas, viajo cada noche Abriendo portales, estando en mi cama Lo malo se me repara, yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Estamos perdidos en el cráter La música es nuestro plan de escape Estamos perdidos en el cráter Cráter Si eso todo real, cuando pensé progresar No te deseo mi mal, baby, tengo que grabar Todos los días haciendo la mía Y los que no podían solo me decían Que no lleva tiempo para mi familia salvar Pero no leen el plan Creo que ya no queda demasiado calar Supo que todo hace rato Se vino para mi cuarto Porque tiene nota del espacio Galaxy su pelo lacio Llelele, su pena, amo sobre mi cera Ella quiere una cadena Lo saco de la galera Una nueva en mi heladera Saben que no soy cualquiera He hecho buena madera Nunca he sufrido una ceguera Criando una carrera Levantando mi manera Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Uno cuatro siete, bitch ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!